Bien, pues vamos a empezar con el unboxing, como siempre la ardilla está aquí acompañándome y pues bueno, yo ya le había quitado los sellos de seguridad, solo abrí un tanto la caja pero no saqué esos componentes en absoluto, así que pueden estar seguros de que todo está en su lugar, bueno de primera instancia podemos ver la capturadora igual, como siempre bien empacada, con sus sellos de seguridad y todo, vamos a sacarla primero, muy bien aquí está, si algo leí de esta capturadora y que me gustó bastante es que esta portada que vemos aquí es personalizable, con un software que te ofrece Avermedia y que pues bueno, sin duda es una gran herramienta para lo que viene siendo un youtuber, ya que podemos ponerle nuestra marca a nuestras herramientas de trabajo, se lo pueden llamar así, aquí está, como pueden ver, ese pueden ver el reflejo de la luz, debido a que todo esto pues es una pequeña capa de plástico transparente, tenemos este tornillo, simplemente hay que quitarlo y podremos remover esta tapa de aquí, si alguien llega a tener una tenga cuidado con esto porque he visto uno, vi un unboxing en el que la persona se le caía y pues es riesgoso diría yo, bien aquí tenemos esta etiqueta, es la forma prediseñada en cómo quedaría nuestra personalización en una impresión, tenemos igual el sello de Avermedia en el fondo y pues antes de empezar a checar los cables vamos a ver lo que vienen siendo las entradas que tenemos disponibles, esta viene siendo la entrada HDMI y esta, perdón, esta viene siendo la entrada y esta viene siendo la salida HDMI, por aquí viene entrando la conexión de tu consola y hacia acá viene lo que es la salida para tu televisión, también tenemos la opción de conectarlo con los componentes como las demás capturadoras de Avermedia y una característica bastante eficaz es que esta trabaja con un cable USB 3.0 que viene siendo esta entrada de aquí, esta es la entrada del tornillo que acabo de quitar hace un momento y otra característica de esta capturadora que realmente sirve bastante se podría decir es estas entradas de aquí, tenemos la típica del micrófono que se pues se habla ahora sí que la básica para nosotros y tenemos también la entrada auxiliar, esta para mí es nueva, no la he probado pero sin duda supongo que podemos utilizarla de alguna forma y sacarle un bastante provecho, tenemos esto de aquí que se ve más o menos un poco más blanco, viene siendo un indicador LED que nos indica más o menos, bueno no más o menos, nos indica exactamente qué está pasando con la capturadora, vamos a checar los papeles que vienen aquí, ok, como siempre Avermedia nos regala tres meses de de membresía para Xplit para hacer nuestros, como se les llaman, los streaming en YouTube o Twitch o cualquier otro servidor que lo permita, tenemos aquí el instructivo de que hay que descargar el manual y también tenemos un pequeño diagrama de cómo vienen siendo las grabaciones o los indicadores LED de nuestra capturadora, pero es lo bueno de estas capturadoras que te avisan cuando algo anda bien y cuando algo anda muy bien. Debo decir que este tornillo no sé para qué sea, ok, vamos viendo entonces primero. Aquí tenemos lo que viene siendo el cable 3.0 USB, como todos los cables 3.0, pues bueno, tiene su cubierta interior de color azul. Tenemos nuestro cable HDMI, siempre útil en el caso de grabar en la mejor calidad. Tenemos la conexión para lo que viene siendo PlayStation, que viene siendo el 3 o el 4. He probado con el PlayStation 2 y no funciona porque, bueno, yo tengo una LGP, por eso mismo recomiendo bastante la marca de Avermedia, porque ya la he probado y créanme que ofrecen bastante calidad. Tenemos los cables para lo que viene siendo el componente. Y sobre lo que les había mencionado de la función de audio, que podemos agregarlo, pues tenemos aquí un cable auxiliar que también viene incluido en el paquete. Tenemos nuestra guía de cómo utilizar la Avermedia. Yo creo que esto me lo voy a leer después yo. Y no sé qué sea esto. Bueno, está en inglés y en otro idioma. No sé si sea chino, pero la verdad no sé. Creo que son sus políticas y instrucciones de seguridad. Se me hace que, pues bueno, es todo por ahora. No creo que haya más que explicar por el momento. Espero y pronto poder hacer una pequeña demostración de cómo funciona o si me es posible aún mejor utilizarla de ahora en adelante en vez de la LGP. Vamos a ver cómo funciona después y pues nada. Una vez más, muchas gracias al equipo de Avermedia por hacer posible este regalo. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por ver el video. Cuídense. Sayonara.